¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres simple, transparente y sensual Porque eres mi chica y real Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres tu mi chica y real, ideal Cuando has visto debajo tu puerta Poemas anónimos, ese fui yo Si alguien llamó por teléfono y dijo Te amo, también fui yo Y te quiero y te extraño y me muero Y llamo a la radio, señor locutor Por favor, otro disco para ella Porque ella es mi vida Porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres mi chica y sensual Yo te amo de manera especial Si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual Porque eres mi chica y real, ideal Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yo te amo 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 la que afectará a su capacidad de movilidad. Ella nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944. En los últimos tiempos, su estado de salud agravada por su exceso de peso y el relajamiento de los escenarios. Descansa en paz, María Marta en Serraliva. Jamás falló y me mostró mil y un recordos y más, sin mucho más, viví a mi amor. Noche romántica, chicas, con Reiki. Y ese asunto que arrementí, hasta el azar quise perseguir. Si me acordé, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré. No dejé vivir, siempre viví, a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, más no guardé, tiempos amargos. Jamás, jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí. Voy a mi manera, me pueden decir o criticar. Si yo aprendí a renunciar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, ni hay que pasar, nada deje sin entregar. Voy a mi manera, si yo aprendí a renunciar, si yo aprendí a renunciar. Noche romántica, chicas, con Reiki. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy un amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como todas. Como toda mujer, a menudo me da. Por callar injusticias y luego llorar en silencio. No explotar por alguna idiotez, perneval de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin medida, sin tiempo y con todas cuando alguien me quiere. Como toda mujer, me emociona. Una flor, un te quiero mil cosas. Como toda mujer, como todas. Como toda mujer. Soy la guerra, soy la guerra y la paz. Tan segura, soy la guerra y la paz. Tan segura de si otras veces, un poco cambiante. Como toda mujer, como toda mujer. Como toda mujer, me emociona. Como toda mujer, me emociona. Una flor, un te quiero mil cosas. Como toda mujer, como todas. Como toda mujer, soy la guerra y la paz. Se ha jugado en mi lugar. Se ha jugado en mi lugar. No ha permitido que nadie me engañe. A tu piezas me hice coraje. No soy duda prohibida de nadie. Como toda mujer. Como toda mujer. Como aquella y usted. Como toda mujer. Bueno amigos, aquí estamos, de vuelta, un poquito emocionados. Dándole un pequeño homenaje a nuestra gran cantante e intérprete, María Marta Serralima. Bueno, y como dice el show, el show debe continuar. Así que vamos a seguir con la programación del día de hoy. Así que, arriba los corazones. Y continuamos con la noche romántica. Arriba, 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 arriba los corazones. Gracias, gracias amigos por la compañía, por la sintonía, a quienes están incorporando. Damos los saludos a Pablo César Fuentealba. Fiel auditor que nos acompaña cada semana. Tenemos los saludos de Estrella Estefani Díaz. Un saludo amigo. Tenemos saludos también de Casandra Wildey. Hola, saludos. Buenas noches. Pablo César nos dice que el lindo homenaje, amigo. Tenemos los saludos también de acá de Irín Menese. Nuestra gran amiga y fiel auditora de Casablanca. Hola, mi Ricky nos dice. Veo tema, mi Ricky. Yo la admiraba mucho. Lindo homenaje, mi niña. Tenemos los saludos también de nuestra fiel auditora también de Peñalolén, que nos acompaña cada semana. Hola, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. Bienvenido a la transmisión. Tenemos también los saludos de Penedita Gutiérrez, que nos acompaña cada semana también. Nuestra amiga de México, Gris Pejota. Arronil Mondal. También tenemos los saludos acá de Cristian Sangüesa, la Yoyi. Gracias por tu compañía, por tu sintonía. Tenemos saludos también de Franco Esteban Santibáñez. Esto es la noche romántica que le acompaña Ricky Nuboa. Así que arriba los corazones, porque el show debe continuar. Tenemos un grato programa. Tenemos muchas novedades. Tenemos un concurso también. Tenemos hartos saludos. Estamos muy contentos también, ya que estamos nominados al mejor programa web. ¿Ya? Así que las personas que quieren votar, tienen que votar en Gay Datos y buscar el mejor programa web, Tarde Romántica, con Ricky Nuboa. En estos momentos ya estamos en el tercer lugar. Ya las nominaciones, las listas de los ganadores, los primeros 10 ganadores, son este sábado a partir de las 21 horas. Ya ahí se van a nombrar los ganadores, los primeros 10 clasificados que van a llegar. Ya dentro de 35, la Tarde Kiss está dentro del tercer lugar. Así que gracias al apoyo y la cooperación de todos ustedes. Tenemos un nuevo auspiciador también. Tenemos nuevos auspiciadores. Así que ahí atento a la transmisión. Vamos a ir con los saludos que nos hicieron llegar acá a través del WhatsApp. Y a través del Facebook también. Nos hicieron llegar muchos saludos solicitando diferentes temas musicales. Vamos a ir con el siguiente tema que nos solicitó. Nos siguen llegando, nos siguen llegando saludos, nos siguen llegando solicitudes musicales a través del Facebook. Son muchos las solicitudes que me están haciendo llegar. Si es que no alcanzo a poner todos los temas, los vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a ir con el siguiente tema que nos solicitaron acá a través del WhatsApp. Vamos a ir con el siguiente tema. Vamos, vamos a ver. No hay piedras que te saliendo Por eso te vengo a invitar Por eso te quiero cantar Los sueños nunca se deben tener Porque esa va otra vez Arriba, 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 arriba Los corazones que te traigo esperanzas Que te traigo canciones Arriba, arriba, los corazones Cantando, cantando, tomando las ilusiones Ya amigos, vamos con el siguiente tema Que me hicieron pedir Acá a través del Whatsapp Del programa Vamos con la siguiente solicitud Mi nombre es Patricia Bortes Y quiero solicitar el tema Amarrame de Mon Laferte Para mi pareja Gracias Ahora vamos a dedicar nuevamente el saludo Porque no se escuchó muy bien Vamos nuevamente con el saludo Hola, mi nombre es Patricia Bortes Y quiero solicitar el tema Amarrame de Mon Laferte Para mi pareja Gracias Noche romántica, chica Con Ricky Y quiero solicitar el tema Amarrame de Mon Laferte Amarrame de Mon Laferte Ay, dije que no te gustó Dame una tirada Y luego fue a la telejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahúgame Amarrame de Mon Laferte Amarrame de Mon Laferte Amarrame de Mon Laferte Amarrame de Mon Laferte Para mi pareja Oralame de Mon Laferte At искKE y Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llegado Indórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame de pelo y repítame un minuto Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba tu dolor Amárame Cúrame Amárame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo están? Soy la Yogi y quiero a través de este video enviar un gran saludo a la noche romántica que conduce Ricky Novoa. Ahí puedan disfrutar de estos espacios musicales que él propone en su programa online y obviamente puedan pasar una noche si están solos de repente les puede servir porque así escuchan música romántica y todo. Así que te mando un gran apoyo Ricky Novoa y a la noche romántica de la Yogi. Chao. ¡Gracias! 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 de estrellas de la noche, quiero mandar un saludo a los auditores de la noche romántica de Ricky Novoa un besito y estamos para servirle, muchas gracias así que cualquier cosa contácten con nosotros besito a todos y que suene la música, tendencia, quiero dar eso, gracias Noche romántica con Ricky Novoa se la miran por ahí por las calles a mirar dirás que es una mujer no podrías asegurar por sonar tan ansioso es la forma de mirar ese cuerpo de modelo que podría ser delirar se la miran por ahí de pelo largo natural zapatillas faltan cortar intentando provocar que los hombres que la vean no la puedan evitar despertar la envidia en ella ser lo que quiere lograr fíjate bien fíjate bien tal vez no sea ella tal vez ya él al que le gustó de mi niño vestirse de mujer al que su familia en ella no sé cómo es sé que Dios no te quema boca pero algo pasa en él que cambió su tendencia ser hombre a ser mujer ser hombre a ser mujer si hay algo extraño si hay algo extraño en su forma de mirar que en su voz hay algo raro que a ti te hace donar fíjate bien fíjate bien fíjate bien tal vez no sea ella tal vez ya él al que le gustó de mi niño vestirse de mujer al que su familia en ella o sea de cómo es sé que Dios no se equivoca pero algo pasó en él que cambió su tendencia ser hombre a ser mujer que quien le gustó de mi niño y el otro le gustó de mi niño y el otro no se equivoca toda la vida y el otro que lo su mamá sea que lo su mamá que bonito tema, ahí estamos escuchando tendencia, la solicitud que nos hizo llegar nuestra nuestra nueva autizadora, ya, es la representante estrella de la noche ya, si ya saben ya show, eventos privados y solidarios con hermosas y sensuales chicas trans, contactos al más 569-76-27-89-51 más 569-76-27-89-51 estrella dorpi bueno, vamos a seguir con las siguientes solicitudes que nos hicieron llegar acá a través del del whatsapp, les recuerdo que el número es el más 569 99 663-12-41 más 569-99-663-12-41 vamos a ir con el siguiente tema que nos hicieron llegar acá a través del whatsapp vamos a buscar acá el el saludo la solicitud viene una noche cargada con muchos saludos buena música alta entretención les recuerdo que el programa va todos los días martes a partir de las 21 horas por el canal de facebook y se suben todos los días viernes a través del canal de youtube ya en el canal de youtube ya Ricky Novo y un bajo oficial pueden encontrar el programa de la semana pasada de la noche de Halloween que estuvo bien entretenida estuvo bien bien entretenida con mucha música ahí de de terror de suspenso así que ya pueden disfrutar de la programación ya está subida en el canal de youtube Ricky Novo y un bajo oficial y también se pueden suscribir y pueden compartir con los amigos bueno vamos a ir con el siguiente saludo entonces que nos hicieron llegar acá a través del del whatsapp hola buenas les saludo a todos me gustaría pedir una música a la noche romántica de Ana Gabriel simplemente amigo para una persona que es muy especial para mí que lo quiero, quiero, quiero con toda mi alma y que trabaja junto conmigo besitos para esa persona que quiero aunque él no sabe noche romántica con Ricky como ya es costumbre día a día es igual no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llega toda la noche pide un adiós pero es que en realidad no aceptan nuestro amor siempre con mirada siempre nos damos todo el amor hablamos sin hablar todo el silencio en nuestro andar amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llega toda la noche pide un adiós todo el silencio por gritar es nuestro amor y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y que despertamos abrazados, ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad nos queda nuestro amor No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Decirles que queríamos ser nuestro amor Decirles que queríamos ser nuestro amor Ana Garabien, simplemente amigo Que nos pidió nuestra nueva auditora Rub Gómez Bueno, vamos a leer los saludos acá Vamos a poner un poquito de música Así que no se sienta tan... A ver, damos los saludos a quienes nos están acompañando Tenemos saludos acá de Viviana Parra, Cristian Leonardo Sangüesa, la Yogi Irín Menese, bello tema de Riqui Fue tu primer... Ah, claro Gracias por recordarme, Pablo Bueno, Pablo me menciona acá Riqui, hoy es un día muy especial Fue tu primer programa La Previa Así es, hoy día 7 de noviembre Bueno, cumplo un año ya con mi primer programa que tuve el año pasado en noviembre Que fue La Previa Disco Music Ya con un año ya de... De este... Haciendo transmisiones ya Mi primer programa fue La Previa Disco Music Después tuve un programa que se llamó... La Tarde Romántica La Tarde Kiss Ya, que es la que está participando ahora en los premios como Mejor Programa Web Donde estoy nominado Pueden votar a... Aprovechadir de pasar a la visita Pueden votar a través de la página Gay Datos Y presionan el link Y se van a Mejor... A Categoría Santiago A Mejor Programa Web Donde voy con el programa La Tarde Kiss Con Riqui Nuboa Estamos en tercer lugar También les puedo comentar que este sábado Ya se seleccionan los 10 primeros programas De los cuales son 35 De los 35 van a ir al 10 programas Y ya vamos ya en el tercer lugar Así que... Por lo que veo Dentro de los puntajes Estamos dentro de los 10 catalogados Así que... Ahí a seguir luchando nomás Te van a elegir 10 Después de los 10 se le eligen 6 Y de los 6 se elige el mejor programa web Como les dije Ahí para que vayan al link De Gay Datos Y pinchen el programa de La Tarde Kiss Damos los saludos también a... Tenemos nuevos noticiadores Estrella de la noche Show de eventos privados y solidarios Con hermosas y sensuales chicas trans Ya pueden contactarla a través del Whatsapp Más 569 76 27 89 51 Más 569 76 27 89 51 Y pueden conversar con la representante Estrella Dorkin Así que recuerden Un excelente show Ya para eventos privados y solidarios Con hermosas y sensuales chicas trans También damos los agradecimientos A nuestro justiciador Que nos acompaña cada semana Me refiero a Canal TV Equinopcio Online Donde pueden disfrutar La serial Que está arrasando Me refiero a Atrapadas Donde... Cuenta con la participación De nuestro gran actor y transformista Cristian Sangüesa La Yoyi También damos los agradecimientos A nuestro fiel justiciador Que nos acompaña desde el primer día Que empezamos con las transmisiones Me refiero a Servicio Automotriz Arce En la confianza de tu hogar Atendido por su propio dueño David Marco Arce Trabajo a domicilio O en el lugar que tú lo requieras Disponemos de brúa Asistencia en ruta Las 24 horas Pueden contactarlo a través de su Whatsapp Más 569 486 53 502 Más 569 486 53 502 David Marco Arce Y también Nuestro fiel justiciador Que nos acompaña también Cada semana Servicio De peluquería canina Con André Lizama Estilista canino Profesor del grome Estilista canino Así que ya saben ya Ahí cortes de Cortes de uña Ya Con el gran estilista André Lizama Profesor del grome Tiene su fanpage también Lo pueden ubicar ahí André Lizama Profesor del grome Estilista canino Bueno seguimos con los saludos Tenemos saludos acá de María Salazar Hola María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti Gracias por la compañía Tenemos saludos acá de nuestra fiel Autora de México Ya Me refiero a Green PJ Hola Ricky Estoy un poco triste Y ya me he dado ansia De conectarme contigo Tenemos los saludos acá también De nuestra Amiga Representante de Estrella de la Noche Estrella Dorpi Nos dice Gracias de todas las chicas De Estrella de la Noche Igual para usted Bienvenido a la programación Y gracias por ser parte Y confiarles en mi programa Así que ahí vamos a estar Con altos eventos Y altas actividades Junto a ustedes Tenemos los saludos también De Bernarda Marus Que nos está viendo Nos está acompañando Buenas noches ¿Cómo estás? Acá estamos Bernarda Gracias por tu compañía Y por tu sintonía Bueno vamos a ir con el siguiente tema Que nos hicieron llegar Acá a través del Del WhatsApp Vamos a ir con la siguiente Solicitud Vamos con el saludo entonces Que nos hicieron llegar acá A través del Del WhatsApp Y en el siguiente tema Vamos con el saludo entonces y a la una persona que yo quiero mucho y eso ya te deseo lo mejor y les pido a mis amigos que sigan votando por la tarde quizá para tener el segundo segundo hasta el primer lugar para las votaciones ya un abrazo un abrazo besos para todos y que sigamos adelante y quería felicitarte que llevamos un año en este año era antes era un programa la previa también un año hace atrás que ya hemos escuchado la primera audición tuya es un gusto ver de escuchar tu voz y que pongan estos temas ya un abrazo y un beso para todos de pablo fuente alba Noche romántica con Ricky ¡Suscríbete al canal! 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 En algún momento Un abrazo, que estén muy bien Muy buenas noches Que sigan el éxito ahí en la mano Adiós Ricky Bueno amigos, ahí estábamos escuchando el saludo Que nos hizo llegar nuestro cantante Intérprete chileno, radicado en México Giovanni Farchetti Con su último single Entonces que somos Entonces ahí, para que ustedes lo pidan en las emisoras radiales Entonces que somos De nuestro gran cantante chileno Intérprete radicado en México Giovanni Farchetti Tenemos unos CDs Tenemos unos CDs Que están ortografiados Así que los vamos a regalar Pero no al día de hoy Vamos a buscar una fiesta Especial Y vamos a regalar los CDs Que están ortografiados De nuestro gran amigo Cantante, chileno Intérprete Y de radicado en México Giovanni Farchetti Tenemos los saludos acá de Gris PJ Nos dice a nuestra amiga de México Dice Quiero escuchar la canción Fuiste un trozo de hielo en la escarcha De Chayanne La vamos a editar Y la vamos a programar Mira que hay altas solicitudes musicales todavía Así que Todavía tenemos tiempo Nos queda una hora de transmisión todavía Así que vamos a editar el tema De Chayanne Y la vamos a La vamos a poner para que la escuche Gris PJ Tenemos saludos acá De Lorena Evelyn Tolosa Nos dice Hola, buenas noches Primera vez que escucho esta radio Por fácil Que bueno Lorena Que bueno que te haya gustado La programación La transmisión El programa se transmite todos los días martes A partir de las 21 horas Ya por el canal de Facebook Y se sube todos los días viernes Al canal de Youtube Donde están todos los programas Que se suben cada semana Tenemos la El primer programa que tuvimos Que fue la previa disco music El día de hoy ya cumplimos un año Haciendo transmisiones Así que Muy contentos De compartir con ustedes Tuvimos también el programa La tarde Romántica Tuvimos También la tarde Quiche El que está participando ahora Dentro de las nominaciones Ya como Mejor programa web Así que ya saben ya Gate Datos Y la LIM Mejor programa web Ya Categoría Santiago Programa más popular Tarde Quiche Con Ricky Novoa Pinchan Y ya está ahí Con un Con un botito más Para seguir avanzando Estamos dentro de los terceros Lugar Ya de 35 Categorías que hay 35 programas Estamos dentro del tercer lugar El día sábado A las 21 horas Se hace la selección Y quedan 10 Ya Y después viene la segunda vuelta Que quedan 6 Y ahí ya se saca el ganador Bueno vamos a seguir con la programación del día de hoy Vamos a ir con un Con otro saludo que tenemos acá Ya Ya tenemos un saludo de De nuestra amiga Que nos dejó un saludo acá A través del A través del Del whatsapp Nos está pidiendo un tema de Los vasques Me refiero al tema Miénteme una vez Ya Nos está pidiendo nuestra Amiga Nueva auditora Nueva auditora de ella Se llama Eugenia Vivero Bueno para ti Eugenia Aquí va el tema Que me hiciste La solicitud Miénteme una vez De los vasques Nocha romántica Chica Con D 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 Al amanecer Álmate del amor Dile una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú Una mujer Que me hace feliz Déjame hablar con él Yo se lo diré Ya es tiempo Que él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Que quizás no logre entender Dime que no tendré que verte otra vez Para escondidas Y que no tengas Al amanecer Álmate del amor Dile una vez Que tú a mí me quieres Que no eres Que no eres tú Una mujer Que me hace feliz Que no me van a ver El amor El amor es así El amor es así NoArrustio NoArrustio El amor es así ¡Oh! 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 Bueno amigos, ahí estábamos escuchando el tema de los Vázquez, Miente una vez, para nuestra nueva amiga y fiel auditora, Eugenia Viveros. Vamos a ir con la siguiente invitación, tenemos una invitación acá de una gran amiga, en lo personal es una gran amiga, les voy a dejar el saludo a la invitación que nos está haciendo llegar. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Maga que se ve de la Reina del Tropical y es para invitarlos este sábado a un gran baile en la media luna, el recurso ahí en Buil. Ustedes entran por la carretera, pasan el puente Maipo y a la izquierda entran inmediatamente, nos entran inmediatamente a la media luna, ¿ok? Así que lo invito a todos ustedes porque vamos a tener a los broncos del Valle, oye pura música ranchera, para que lo disfruten. Bueno y la Reina, tuvimos un éxito muy grande con la noche, así que los invito ahora a este gran baile, a efectuarse ahí en la media luna, el recurso en Buil. ¿Ok? No se lo pierdan, los esperamos a todos ustedes. Aquí llega la Reina Magali Acevedo. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola mami, hola papi. Aquí es para decirle, oye, nada más en mi camino, sí para decirle a ustedes que ya está tu video en tu casita, sí lo vas a tener todos los días. Este tema tan lindo que te lo dedico a ti mami, a ti papi, volvió el dolor. Yo te quiero tanto. Me mandaron la carta, mi amor Y yo la recibí No la pude leer Porque ahí comprendí Que tú eras infiel Si a veces son flores de ti No lo puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por ella Y yo moría por ti Yo soñaba con dormir Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No estaba diciendo a nadie Solo vivías de mentiras De una forma inexplícable Yo no sé Debes ser lo mejor Para que seas feliz Ella gozará solo Con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta De ti muy enamorada Nunca se te ocurra hacerle Lo que a mí también Debes ser lo mejor Que un día de a mí se puede Por los dios Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer Debes ser lo mejor Con mi nuevo querer Hola amigos ¿Cómo están? Les habla Magalía Cedrera La reina del musical Y es para invitarlos Este sábado A un gran baile En la media luna El recurso Ahí en Buil Ustedes entran Por la carretera Pasan el puente Maipo Y a la izquierda Entran inmediatamente Nos Entran inmediatamente A la media luna ¿Ok? Así que lo invito A todos ustedes Porque vamos a tener A los broncos del valle Vaya pura música ranchera Para que lo disfruten Bueno y la reina Tuvimos un éxito muy grande Con la noche Así que los invito ahora A este gran baile A efectuarse ahí En la media luna El recurso En Buil ¿Ok? No se lo pierdan Los esperamos A todos ustedes Servicio Servicio Y la confianza Y la confianza Piloteando Desde la temporada Para la Junta Cote Y Sandro André Liza Más 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 Están presentados, La Noche Romántica con Ricky Nguyen. La Noche Romántica con Ricky Nguyen. La Noche Romántica con Ricky Nguyen. La Noche Romántica. La Noche Romántica con Ricky Nguyen. La Noche Romántica con Ricky Nguyen. La Noche Romántica. La Noche Romántica también es una de las integrantes de Estrella de la Noche. Nos dice acá, Oli Estrella y saludos a todos. Ricky, saludos. Muñeco, saludos a tu gente. Bellos temas. Ahí tenemos los saludos de acá de Guarra Montana, integrante de Estrella de la Noche. Tenemos saludos acá también de Camila Rocío Anderson. Camila Rocío Anderson nos dice, saludos, muy buena música. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema que nos hizo nuestra amiga de México, Gris Pejota, y nos está pidiendo el tema de Chayam, Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Bueno, Gris Pejota, ahí está la solicitud musical que necesitas llegar. Bueno, espero que te guste. Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta. Creer que hoy no seas nada, sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me haces temecer. Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos, ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos. Son cuantas y haces, son cuantas y hachas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez, que hoy cuesta querer, que hoy no seas nada. Fuiste tantas cosas a la vez, que hoy también haces temecer. Fuiste tantas cosas a la vez, sin decir exacto, que hoy cuesta querer, que hoy cuesta querer, también haces tarde. Tuviste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que hoy me haces Tienes ser Viste un ruso de guerra en las canchas Que no llego a vivir Viste un ruso de guerra en las canchas Que no llego a vivir Viste un ruso de guerra en las canchas Que no, no llego a vivir Viste un ruso de guerra en las canchas Que no llego a vivir Viste un ruso de guerra en las canchas Un trozo de hielo en las canchas Vamos a ir con el siguiente tema Que también te he dedicado Para una Fiel amiga y auditora Me refiero a Paola Rodríguez También un tema de Chayanne Ya que yo sé que ella es una Fiel admiradora Tu pirata soy yo Para nuestra amiga que nos está viendo en estos momentos Paola Rodríguez Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi fama es tu mirada y tu amor Noche romántica Pará es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu piada soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre Tu piada soy Porque no he entendido Que no hay edad Como razón ni condición Mi tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Pérdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la escurra Flotando entre la brisa de la sufrir Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi manera tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi coro va tu nombre Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Dedicado para nuestra fiel amiga y auditora Paola Rodríguez Te pasaste amigo Nos dice Paola Rodríguez Bueno, gracias a ti Paola Por tu compañía Por apoyar el programa Por la sintonía también Tenemos saludos acá de Grispejota nos dice Gracias Ricky Paola Rodríguez Hola amigo nos dice Gracias por el tema Pedro Un gran saludo Ricky Novoa Es muy grato escucharte Y verte bendiciones Tenemos saludos acá también de Lorena Evelyn Tolosa Hola buenas noches Primera vez que escucho Esta radio por Face Bueno, esa es la idea Que se sigan compartiendo Que sigan compartiendo la transmisión Les recuerdo que el programa va todos los días Martes a partir de las 21 horas A través del canal de Facebook Y la programación se sube todos los días viernes Al canal de Youtube Recuerden, canal de Youtube Ricky Novoa-oficial Para que se suscriban Para que compartan Tenemos todos los programas que se han emitido Bueno, y también doy los agradecimientos Ya que el día de hoy cumplo un año Un año ya en esta nueva aventura De hacer transmisiones Recuerdo que el primer programa lo hice El día 7 de noviembre Que fue como a las 8 de la tarde Y el primer programa que tuve Se llamaba La Previa Disco Music Era un programa de música Saludos también Era La Previa La Previa ante el carrete Todos los que salían a carretear Escuchaban La Previa Dejaban su saludo Su encuentro Y salían a carretear Ahí estábamos transmitiéndola Ahí con todo el power En La Previa Disco Music Después tuvimos otro programa Que se llamaba La Tarde Romántica Ya que también Se subieron 12 programas Después tuvimos El programa que marcó Un ícono Ya me refiero Al programa La Tarde Kits Ya Cuál es el programa que está ahora Dentro de las nominaciones Así que estoy muy agradecido Así que estoy muy agradecido Ya que el programa La Tarde Kits Está nominado Bueno, quiero darle agradecimiento En general A Gay Datos Guía de Turismo LGTB De Latinoamérica Por nominarme como programa web Zona Santiago Categoría Programa Popular Ya Así que lo invito Para que Ingresen al LIM Gay Datos Ya Ahí le van a salir Unas opciones Tienen que ir Al programa Tarde Kits Ricky Novoa Pinchan Y ahí ya está Su voto Ya estamos dentro De los Segundo Estamos dentro Del segundo Y tercer lugar Ya Dentro de los 35 programas Que se están Nominando Les recuerdo Que este martes 11 A partir de las 21 horas A través del mismo Canal de Gay Datos Se van a nominar Los 10 primeros Programas Ya Que van a ir Después a la final Así que hay que estar Atentos ahí a la transmisión Yo también voy a tratar De conectarme Ese día sábado Y entregarle Toda la mayor información A todos ustedes Así que le recuerdo Este martes 11 A partir de las 21 horas Por el canal Gay Datos Guía Turismo LGTB Latinoamérica Ya Ahí se va A dar a conocer Los 10 primeros Programas Que van a pasar A la Gran final Después viene La gran final Tengo entendido Que son 6 Programas Que van a pasar Y de los 6 Se va a elegir El primer lugar Pero muy contento Muy agradecido Ya que Dentro de los 35 Nominados Que están Estoy dentro del segundo Al tercer lugar Con el programa Que marcó Un hito Me recuerdo Que La primera programación Que tuve Como les dije Anteriormente Fue el día 7 De noviembre Que empecé Con la previa Disco Music Después tuve La La tarde Kiss Después tuve La tarde Romántica Y ahora nuevamente Volvemos Con la tercera temporada De la noche romántica Ya con un nuevo Formato Vamos a ir con el siguiente Saludo Ya la siguiente solicitud Que nos hicieron llegar Acá a través A través del Del Facebook Ya acá Son todos los temas Que me piden A través del Facebook A través del mismo Link del Facebook Pueden hacer Sus solicitudes musicales O a través También del Whatsapp Pero por tiempo Ya Hoy ya no voy a poder Seguir haciendo más Editar más temas Ya Ya que el tema Lo edito Lo programo Y después Lo colocamos Al aire Bueno Vamos a ir con La siguiente solicitud Vamos a buscar acá El saludo Y la solicitud Que nos hicieron llegar Tenemos un saludo acá De Ah Tenemos un saludo acá De Viviana Parra Mil saludos Viéndote desde acá En mi trabajo Besos Nos dice Viviana Parra Tenemos un saludo acá Y una solicitud De No Tenemos un saludo acá De nuestra Representante Estrella De Estrella de la Noche Estrella Dorpin Muy buen programa Ahí estaremos atentos A la transmisión Tenemos acá Un saludo Nos dice Eliana Lola Vallejos Castro Ricky lindo Y encantador Quiero enviarte un saludo Quiero enviarte un saludo Y a mi amiga Esta noche A María Eliana Ruiz Tobar Y quiero dedicarle Una canción Para ella Y su esposo Luis Como yo te amo De Rafael Porque son un matrimonio ejemplar Porque son un matrimonio ejemplar Ya que ellos Estarán esperando En sintonía Con tu programa Un abrazo Grande Y que sea Una noche Romántica Bueno vamos con el siguiente tema Entonces que está dedicado Para María Eliana Ruiz Y su esposo Que le dedica el tema Como yo te amo De Rafael De Eliana Lola Vallejos Vamos con el siguiente tema Entonces de Rafael Como yo te amo Noche romántica Con Ricky Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo como yo te amo como yo te amo convéncete convéncete nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará, que como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo tanto, 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 yo La solicitud que nos hizo nuestra gran amiga y fiel auditora, nos acompaña cada semana. Me refiero a Eliana Lola Vallejos. Bueno, estamos en la noche romántica, transmisión en vivo, que se transmite todos los días, martes, a partir de las 21 horas. Bueno, vamos a saludar a los amigos que nos están acompañando, a Viviana Parra, a Pablo César Fuente Alba. Tenemos saludos acá también de Paula Rodríguez, Guarra Montana, integrante de Estrella de la Noche. Tenemos los saludos también acá de Estrella Dolplin, la presentante de Estrella de la Noche. Tenemos también acá los saludos de Cristian Sangüesa, la Yoyi, que también nos deja sus saludos. Gracias por la compañía, por la sintonía. Tenemos saludos también acá de... Camila Rocío Anderson, también es integrante de Estrella de la Noche. Saludos de nuestra gran amiga de México, Gris Pejota, de Pedro Améstica. Un gran saludo a Ricky Novoa, es muy gratis escucharte y verte bendiciones, nos dice acá. Tenemos también los saludos de... Lorena Evelyn Tolosa Molina. Hola, buenas noches. Primera vez que escucho esta radio, por Facebook. Tenemos también los saludos acá de Benaldita Gutiérrez, que también nos acompaña cada semana. Saludos también de María Salazán. Saludos, nos dice acá, hola, ¿cómo estás? Tenemos saludos de Franco Esteban Santibáñez Saldívar. Buenas noches, saludos a todos los fans escucha. Tenemos los saludos de nuestra fiel amiga y auditora, Iri Menese, que nos acompaña también cada semana. Tenemos los saludos acá de Cassandra Guaylein, también una excelente artista, una excelente trans, que también hace su evento y hace su show. Tenemos los saludos acá también de Andrea Flores Ortega. Saludos, lindos temas nos pone acá. Bueno, y tenemos cientos y cientos de saludos acá. Felicidad toda la noche acá, agradeciendo a todos los que nos están escribiendo. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema. Este tema está solicitado por nuestro amigo de México también, que nos pide un tema de Laura de León. Y está dedicado para todas esas personas que tienen dos mujeres. Me refiero al título Dos Mujeres y un Camino, el cual está interpretado por nuestra gran cantante e intérprete Laura León. Vamos con el siguiente tema entonces, Dos Mujeres y un Camino, de Laura León, para nuestro amigo de México, Polo Ramírez. Dos Mujeres y un Camino, dos Mujeres y un Camino, dos Mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos Mujeres y un Camino, dos Mujeres y un Camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Y el año se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo sigo con este amor? ¿Qué camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, la cima a mi vida. Maribunda que no voló, una flor que se mató. Es el azul por culpa de lo que me cae. Dos Mujeres y un Camino, dos Mujeres y un Camino, dos Mujeres y un Camino. Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas su estima viva Hay mujer que no voló Un otro que se marchitó Eso soy con culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres mejor De este ciclo me refiero a servicio automotriz Arce en la confianza de tu hogar trabajo a domicilio o en el lugar que tú lo requieras disponemos de grúas, asistencia en ruta a las 24 horas, atendido por su propio dueño David Marco Arce lo pueden contactar a través de su whatsapp más 569 486 5352 también tenemos nuestro estilista canino Andrés Lizama, profesional Gromby, 13 años de experiencia corte de raza, baños sanitarios limpieza de oídos, corte de uña y vaciado de glándulas atendido por su propio dueño servicio a domicilio Andrés Lizama en su fanpage también Andrés Lizama, profesional de Gromby lo pueden contactar a través de su whatsapp más 569 7358 4983 más 569 7358 4983 también tenemos a nuestra nuestra nueva noticia doña nuestras amigas estrella de la noche show eventos privados y solidarios con hermosas y sensuales chicas trans ya pueden contactar a través de whatsapp a la representante estrella dorpin más 569 76 27 89 51 más 569 76 27 89 51 con su representante estrella dorpin show eventos privados y solidarios con hermosas y sensuales chicas trans está recomendado para la despedida de sortero así que ahí a contactarse ahí con estrellas de la noche también damos los agradecimientos al canal equinopsio tv a través del youtube donde pueden ver la serial que está arrasando en estos momentos me refiero a la serie atrapadas en cual participa nuestro gran amigo y actor transformista cristian sangüesa más conocido como la yoyi y también les recuerdo que visiten mi canal de youtube vicky novoa guión bajo oficial donde encuentran todos los programas que se suben cada semana tenemos la previa disco music tenemos la tarde romántica la tarde quiche que está participando en las nominaciones como mejor programa web recuerden gay datos lgtb buscan el el link como mejor programa web categoría santiago programa tarde quiche ricky novoa y estarás votando ahí para que lleguemos al primer lugar bueno en todo caso igual ya estoy tranquilo ya porque voy dentro de los segundos y terceros y eso ya me da más que decir que voy a estar dentro de los 10 seleccionados así que a seguir votando gay datos lgtb como mejor programa web popular tarde quiche quiero dar los agradecimientos también a la persona que me acompaña cada semana la persona que me ayuda a editar a editar los logos publicitarios que me ayuda con la publicidad también me ayuda a editar algunos temas también la persona que me edita los programas para subirlo a youtube le han quedado muy bien bonito las cuatro temporadas que hemos subido un bonito trabajo que está haciendo Vicente mi hijo con tan solo 16 años ya marcando ya harto harto hito con 16 años ya un gran comunicador audiovisual también le doy las felicitaciones ya que está dentro del primer lugar en su colegio bueno vamos a ir con el siguiente tema ya estamos casi llegando al término del programa del día de hoy vamos a escuchar el siguiente tema que es de María Marta Sarralima y los Panchos el tema y volveré terminando el tema vamos a dar el nombre de la persona que se lleva los cd así que ahí atento a la transmisión vamos con el siguiente tema de María Marta Sarralima y los Panchos y el tema volveré les recuerdo que al inicio del programa tuvimos un mini especial dedicado a nuestra gran ídola ya me refiero a a la cantante intérprete argentina María Marta Sarralima quien falleció el juegue recién pasado así que un gran ícono un gran referente a la música popular y al bolero romántico bueno vamos con el siguiente tema entonces de María Marta Sarralima y los Panchos y el tema y volveré Noche Romántica con Ricky Kiko Amor a Dios no se puede continuar ya la magia terminó ahora tengo que marchar será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió quizás mañana brilla el sol no sufras más quizás mañana nuestro llanto que te ayudas y si me dices que tu amor respirará perdré la luz que mi sendero alumbrará y volveré y volveré como un ave que retorna a su vida verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz y siempre siempre tú me das que tú me das será será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió quizás mañana brilla el sol no sufrirás no sufrirás más y volveré y volveré como un ave que retorna a su vida pero así pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre siempre tú me das que tú me das y volveré a tus brazos caminé las estrellas brillarán nuestro amor renacerá que bonito tema que bonito tema bueno estamos llegando al término ya del programa del día de hoy vamos a regalar unos cd vamos a regalar lo mejor de la música de la noche romántica ya y vamos a incluir una selección especial vamos a incluir una selección con los mejores temas de María Marta Sarralima así que vamos a regalar el cd nos vamos a contestar a través de a través de Inbob vamos a ver cómo lo hacemos llegar y el cd va a estar para bueno lo vamos a enviar por correo se nos vamos a enviar a nuestra fiel y a la editora Iris Menese así que nos vamos a contactar a través de Inbob para hacértelo llegar a través de correo Iris Menese te vamos a enviar la mejor selección de la noche romántica y vamos a incluir los mejores temas de María Marta Sarralima también vamos a regalar un cd con la mejor selección musical para nuestra gran integrante del grupo estrella de la noche me refiero a nuestra gran artista trans Aguarra Montana así que también para que te comunique a través de Inbob y hacerte entrega de los cd con la mejor selección de la noche romántica bueno amigos doy los agradecimientos gracias por la compañía por la sintonía les recuerdo suscribirse al canal de youtube de kinovoa guión bajo oficial donde pueden encontrar todos los programas que se suben cada semana también les recuerdo voy a dejar terminando el programa voy a dejar el link ya de Gay Dato LGTB para que se pueda ingresar y para que puedan votar como nominado en el mejor programa web me refiero a la tarde de kish quien está nominado dentro de los 35 ya va en el segundo pasando ya entre segundo y tercer lugar así que ahí atento voy a dejar el link ahora para que voten y para que sigamos avanzando les recuerdo que la selección es este día sábado 11 a las 21 horas por el mismo canal de Gay Dato LGTB así que esperamos llegar ahí dentro de los 10 mejores yo creo tengo fe que estamos dentro de los 10 ya porque estamos dentro hemos empezado desde que empezó la nominación ya que ya va un poquito más de dos semanas y siempre hemos estado entre el segundo y tercer lugar así que ya por lo menos ya estamos dentro de los 10 después hay que esperar y se va a hacer una selección dentro de los Save Top 10 y ahí ya se deja el ganador así que hay que estar atento a la transmisión y yo lo voy a estar comunicando damos el agradecimiento a nuestros justiciadores también doy los saludos en especial a mi hijo Vicente que me acompaña cada semana y bueno a todos ustedes que me acompañan a Iris Menese a Pablo César Fuente Alba a Bernalita Gutiérrez también damos los saludos a Patricia Várquez a Eugenia Rivera a Estrella Dorpin representante de Estrella de la Noche también damos los saludos a Guarra Montana a Bernalita Gutiérrez a Cristian Sangüesa más conocido como La Yoyi que nos acompaña cada semana a Paola Rodríguez Sáez a Viviana Parra también damos los agradecimientos a Pedro Améstica también tenemos los saludos de Mario Gabriel que también nos ve un fier amigo también de Argentina Mario Gabriel nos estás viendo en estos momentos bueno el programa va a quedar en el Facebook y ya el viernes los vamos a editar para subir al canal de YouTube te invito para que los veas desde el principio hicimos un pequeño homenaje a nuestra gran diva cantante intérprete quien falleció y está descansando me refiero a María Marta Zarrarima bueno acá tenemos la foto de ella así que le invito para que vean el empezar del programa y con una bonita dedicatoria que le hicimos ahí a nuestra gran cantante intérprete argentina María Marta Zarrarima bueno amigos sin más que decirles me despido Ricky Novoa su fiel amigo y servidor vamos con los auditores y damos por término al programa del día de hoy chao chao amigos nos vemos a encontrar el próximo martes a partir de las 21 horas esto es Noche Romántica junto a Ricky Novoa chao chao amigos nos vemos cuando paso las noches en vela porque estoy muy solo y no puedo dormir cuando escucho canciones de amores no puedo evitarlo y me acuerdo de ti te quiero y te extraño y no muero y llamo a la radio señor locutor por favor otro disco para ella porque ella es mi vida porque ella es mi amor yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash eres simple transparente y sensual porque eres mi chica y leal yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash eres simple eres simple transparente y sensual porque eres tu mi chica y leal y leal Oh, 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 oh Cuando has visto debajo tu puerta Poemas anónimos, ese fui yo Y si alguien te llamó por teléfono y dijo Te amo, también fui yo Y te quiero y te extraño y me muero Y llamo a la radio, señor, doctor Por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor, yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tu bien chica y real, yo te amo. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tu bien chica y real, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Andrés Lizama, profesor, estilista ganino, trece años de experiencia, golpe de raza, rayos sanitarios, despieza de oído, golpe de uñas, demasiado de glándula, atención a domicilio, atendido por su propio dueño. Andrés Lizama, contacto, más quinientos sesenta y nueve, setenta y tres, cincuenta y ocho, cuarenta y nueve, ochenta y tres, tres, tres. Canal de Youtube, Equino Boa, oficial Estrella de la noche, show, eventos, regados y solidarios, con hermosas y sensuales, chicas, chicas, trans Contactos, actos, al WhatsApp, más 569-7627-8951 Contactarse con estrellas de la noche Presente, darón El programa, online, día martes, noche romántica, con Ricky Lugo Nos volvemos a encontrar, el próximo martes, a partir de 21 horas, a través del canal de Facebook, Ricky Lugo Contacto amigo, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!